El nombrado Roberto Carlos Santos, quien reside en el sector Cienfuegos de la ciudad de Santiago, denuncia que un descuidista les robó la cartera a su esposa, que se encontraba dentro del vehículo en momento que se desmontaron a comprar unos plátanos en el hospedaje de esa ciudad. Del asiento ahí, una escuidita ahí en un ruino y se llevó la cartera de la mujer con 40 mil pesos, tenía ahí algo más, en la tarjeta de crédito, los documentos. Eso nos pasó hasta mañana, a las 7 y algo de la mañana. ¿En dónde? En el hospedaje. ¿En qué área de los hospedajes fue eso? En el área de los plátanos. ¿Y nadie vio en ese momento cuando estaba sin luz? ¿Cómo me puedo decir? Porque hay cámaras, nos dieron el favor, nos dieron el video y anda por ahí el video de la cámara. Entonces ya hay coronaria allá abajo del screen, está en un proceso de eso, como que ellos saben algo que tienen a la persona. El mayor del screen será, el mayor es Roche. Roche, el mayor Roche. Entonces, el nombre tuyo cuál es? Roberto Carlos Santos. ¿Y la caetera cuánto se lleva? ¿Tú me dices? Con todo, con todo. Los documentos de la mujer, la tarjeta, de crédito, todo. ¿Tú dejaste el vehículo a mí? Sí, yo me dejé un hotel pronto a recoger. Con los plátanos compramos, confía el braúl, ya se lo me han llevado. Nos guiamos los bodegas. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.